Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo a estas zonas efemérides para hoy 16 de enero aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Ok, empezamos. Un día como hoy en Estados Unidos entra en vigor la ley seca. La ley seca entra en vigor en el año 1920, lo que generó un grupo de mafiosos que evidentemente empezaron a lucrar con el contrabando del alcohol. Les cuento. Entra en vigor, como les cuento, un día como hoy en el año 1920, la ley seca que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Entre el siglo XIX y los primeros años del siglo XX se decía que la inmigración había hecho subir los números de las estadísticas de debilidad y violencia intrafamiliar. Así nació un movimiento llamado por la templanza que aseguraba que el consumo de alcohol provocaba pobreza, enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia. Tras presiones varias, se puso en vigencia la ley que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. El consumo, hay que decirlo, nunca bajó y la venta clandestina llevó a la creación de mafias que manejaban todo el negocio, además de hechos como modificar el alcohol de uso industrial en licores que terminaban con intoxicaciones en las personas. Recién en el año 1933 se legalizó la venta de cervezas y vinos. Un día como hoy en FM10 Históricas también comienza la operación Tormenta del Desierto. Invasión de Estados Unidos a Irak en plena guerra del Golfo. Les cuento un poco de esto también. Comienza la operación Tormenta del Desierto, la madre de todas las batallas como la llama Saddam Hussein cuando una coalición de fuerzas internacionales encabezada por los Estados Unidos y estacionada de Golfo Pérsico inicia la campaña de bombardeos aéreos contra Bagdad, la capital de Irak, para obligar al mencionado país a abandonar el Emirato de Kuwait que había invadido el 2 de agosto pasado. Esta es la primera guerra del Golfo. Concluyó el 28 de febrero cuando George Bush padre anunció un mensaje a su nación, el fin de las operaciones militares en el Golfo Pérsico y la liberación de Kuwait por la fuerza multinacional. Un día como hoy el Perú presenta formalmente ante la Corte de la Haya su demanda por el diferendo marítimo con Chile. Esto fue un 16 de enero del año 2008, encabezado por el canciller de esa época, Alan Wagner, nombrado por el presidente de esa época, Alan García. Lo que pasó después es una historia de traiciones. Eso lo comentaremos seguro en otra oportunidad. El Perú a través del embajador Alan Wagner presenta formalmente ante la Corte de la Haya su demanda por el diferendo marítimo con Chile. Esto pasó en el año 2008. Presentó ante esta Corte Internacional esta demanda para solucionar una histórica controversia sobre sus límites marítimos con Chile. El presidente Perú, Alan García, dijo ante el Congreso que la medida busca obtener una solución justa y equitativa. Un día como hoy en las efemérides musicales, fallece en Lima el compositor Pablo Casas Padilla. Fallece en el año 1977, otro de los grandes de la música criolla peruana. Como les comentaba, en el año 1977 fallece en Lima el compositor Pablo Casas Padilla, autor de vases que usted ha escuchado, señora, tarareado y se ha jaraneado. Como desengaño, optimismo, Juanita, Anita, humillado, tiempos pasados, digna, mal proceder, Teresita y la que de todas maneras usted ha cantado en algún momento. Olga, esta que se inmortalizó con el trío de Oscar Avilés, perdón, con el dúo de Oscar Avilés y el Sambo Cabero. Él nació, Pablo Casas Padilla, en Barrios Altos un 13 de marzo del año 1902 y falleció, como les digo, un día como hoy en el año 77. Fue un destacado compositor considerado uno de los 10 mejores compositores de música criolla peruana. Él falleció en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo de Lima luego de un derrame cerebral que lo tuvo varios meses postrado. Estas fueron las efemérides para hoy, 16 de enero, aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confía. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao. Chau.